¿Qué es la medición de Coneval? ¿Qué es la medición de Coneval? Por eso el Coneval nos lo señala como áreas que se encuentran en el sistema pobreza. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Bueno, traemos el programa de tinacos, les estamos entregando tinacos, se acaban de acercar 20 familias para hacerles entregar su tinaco. En el Capulín hemos entregado más de 150 acciones de tinacos. En la colonia 150 Aniversario entregamos también más de 80 tinacos. Y estamos tratando de que la gente cuando menos tenga donde almacenar su agua potable.